bienvenidos de nuevo a mi canal este va a ser un directo pero no puede ser así que no sé cuánto tiempo después porque estoy en pleno se saben si a tope de bueno es que sabes no me da tiempo de editar es el problema ponerme a grabar pues puedo sacar 10 minutos media hora más o menos para grabar pero editar ni de broma porque son horas horas y horas entonces para no enrollarme vamos a hacer el maquillaje para eurovisión yo no es que sea una tricia muy larga porque se lo hice el año pasado y este va a ser el segundo año del país que apoyo pues intento hacer un maquillaje inspirados en los colores oficiales de ese país entonces mientras me voy echando primers y esto que es lo de siempre os voy contando el año pasado fueron azules y plateados y así blanquitos porque iba con finlandia y este año final y es un atrapallada me gusta la relación pues este año voy con noruega noruega forever and ever bueno pues el primer ya está seco pasamos al siguiente paso que como siempre es painterly prolonguer paint pot de max o sea lo de siempre si veis más maquillaje de este canal es que es lo de siempre esto no va a cambiar yo creo que en la vida porque vamos yo con este producto de mac es con el único que me caso el resto yo creo que se puede encontrar en otras marcas pero como esto no hay nada bueno que dije que iba con noruega bueno pues eso estoy muy enfadada este año con eurovisión porque se me cargaron un montón de mis fabs y no estaba la final entonces me parece una aberración o sea que no haya pasado polonia o portugal me parece la máxima aberración del universo que queréis que os diga horrible como la paleta que me ofrece más colores es la metal made de kat von d pues vamos a usarla que la verdad que eso lo uso tres veces al año que desgraciado ya sé que los colores de noruega son la bandera es blanco rojo y azul pero a veces ese infierno en los ojos porque es que es que si no nada entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a coger los colores neutrales marroncitos hay negro y no hacer falta es negro sino si y el negro y me voy a hacer como una base de colores neutrales a mí me tiene amarillo con un dorado voy a usar el metálico de la vida y esas cosas y bueno en mi cabeza estaba mejor pero ahora estoy pensando y no va a ser la normalidad bueno da igual lo que salga voy a voy a voy a voy a voy a mis pincel hasta aquí vamos vamos a hacer la base vamos a hacer la base vamos a ver el color el pincel de blender blender este no es blender vale vamos al tema eh transición es que este de transición es muy claro y si me hago transición amarilla va a ser un infierno ay no está seguro que quise usar esta paleta pues venga va cojo el suede de Kat Von D esto tiene un fallout que flipas es que tampoco me quiere hacer un infierno lo voy a mezclar un poco con el OAC que es marroncito café a ver si ahí estamos voy a coger el negro y voy a hacerme ya la la parte externa vale entonces lo que voy a hacer es coger el dedico voy a usar el color flash que es como un dorado así bastante oscuro y lo voy a echar a que bueno no os explique porque estoy haciendo el dorado y neutrales en los ojos porque no me voy a basar en la bandera porque es un infierno bueno así un poquito sí pero estoy usando el dorado porque el escudo es dorado y rojo el escudo oficial entonces con el dorado así aprovecho y uso los glitters y queda como más eurovisivo difuminar voy a usar el mismo de difuminar de antes con un poco de suede y voy a como que hacer el difuminado por aquí que se me fue un poco para arriba este me quedo un poco menos arriba que el otro a ver déjame ver si consigo igualarlos es que es un poco difícil con los ojos encapotados pero si intenta entonces este es el paradójico que no saca nada vamos a coger el glitter que el dorado que tengo de ahí tengo la paleta de de nyx pero al final no he mirado y viene un dorado pero es mucho más como más clarito este es más fuerte uy que pegote más fuerte y me gusta más bueno a ver que será lo que dios quiera estoy pensando esta esta varita o sea lo que es la puntica no es un poco como el concealer de jeffree star me voy a cerrar los ojos un rato a ver si seca como soy una mujer pero ya me traje algodoncito con desmaquillante de ojos vamos a limpiar y no voy a echar eyeliner ni nada porque con estos ojos es bastante difícil y paso vale vamos a echar rímel aparte este es nuevo y el otro porque ya tenía más años que Matusalén y estaba medio sequete así que vamos a recordar como era el better than sex nuevecito ojalá fuera capaz de ver algo de cerca y ponerme pestañas postizas porque esto con pestañas postizas uuuu chaval o más para no hacer más largo el vídeo ya paso de de grabar el resto entonces lo que voy a hacer es voy a usar el esta base de maquillaje en color porcelain la voy a mezclar con un poco de blanco de nyx me voy a echar el primer de el rojo para las ojeras y este de essence para el resto osea para partes matificadas y poros y esto todo como es lo de siempre ya lo hago fuera de cámara y ahora vengo bueno más o menos acertado el color voy a usar mi corrector más claro que es el de juda que es el color bueno es más claro 00G y esto hay que echarlo a muy poquito como ya sabéis porque cubre bastante y si no queda horrible aunque os parezca una locura no lo voy a sellar no lo voy a sellar prefiero reaplicar y darle toquecitos y que no se nos ama siguiente ves voy a darle una segunda capa al rimel y acabo de maquillar los ojos por el párpado de abajo el azul de la bandera lo voy a poner debajo del párpado inferior como esto se me ve muy azul lo que voy a hacer es coger el azul es que no sé si usar nebula si voy a usar el nebula que es el metálico azul a ver si no me lo tengo en el ojo porque ajá y con este voy a difuminar y ahora me queda echar eeeh veis este iluminador ya sé que es dorado ves que el otro que tengo más blanco es súper infernal vamos a echar el contorno colorete he cogido este Too Faced que es el que tengo más neutral que es el color los flash pero creo que estos ya no los venden la verdad highlighter me estoy poniendo un montón sí pero me da igual es Eurovisión ahora eeeh para los labios me he traído este lápiz labial de Essence del año de la polca que es color red blush ay no me hice no he cambiado los ojos voy a echar negro en el low waterline y de labial voy a usar este carmín carmín del año de la polca de Yves Rocher rojo clasiquísimo pero es que lo quiero gastar así que por gastarlo y así tenemos el rojo oficial de Noruega tanto en el escudo como en la bandera quitando la cara de la boca yo el resto lo veo super guay y me mola voy a peinarme y listo bueno mmm que voy a ir así que voy a ir así aún no tengo al seco del pelo y paso a andar a meterme plancha estando mojado así que voy a ir así pero en el natural y estoy además de florecillas que tengo y listo y me calzo y me voy espero que gane Noruega estoy preocupando sobre este vídeo habrá ganado otro país pero bueno ¿te he pintado? no, no uuuh venga pasad un buen día de Eurovisia hasta luego no